Bueno muchachos, continuamos con las preguntas curiosas a Marta. Cuénteme de algún evento que te marcó y te hizo aprender una lección en su trayectoria profesional. Mi trayectoria profesional, yo me graduo de comercio, pero en realidad me capacito y tomo la licencia de corredora de seguros para poder estar con mis hijos, para poder estar en el hogar, para tener una profesión que me permitiera dedicarle tiempo a ellos. Es por eso que tomo la licencia de corredora de seguros. ¿Alguna vez le han puesto una boleta de tránsito que yo recuerde no? Puede que sí, pero hace mucho tiempo. ¿A usted le gustan las telenovelas? ¿Cuál es su preferida? ¿Y le gustan las turcas? No veo telenovelas. Pero mi mamá, que tiene 104 años, sí ve las telenovelas y le encantan las turcas. ¿Cuál es el momento o evento más triste de su vida y qué historia le hace recordar este momento? Bueno, hemos tenido momentos muy duros desde hace nueve años, momentos muy difíciles, familiares. Y todo empieza por la persecución de una persona que se llama Juan Carlos Varela, que su enemigo era Ricardo Martinelli, pero él se enfocó en perseguirme a mí, a mis hijos, a nuestras empresas y a toda la familia. Así es que eso es un momento que todavía lo vivimos, no lo hemos terminado. En el día de hoy terminamos con las preguntas curiosas a Marta. ¡Gracias!